Nacho Bellido, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches y encantado de estar aquí. Señor Bellido, la investidura del que era portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Luis Barcala, hace menos de una semana, tengo que reconocerle que a los periodistas nos cogió por sorpresa. ¿Cómo lo vivió usted que estaba allí en el salón de plenos? Bueno, por sorpresa, aunque es verdad que a partir del miércoles que avanzaban las horas, yo personalmente y mis compañeras de grupo, María José y Sonia, veíamos como cada vez más la cosa pintaba rara, la cosa no estaba clara, se le había ofrecido una salida a la señora Belmonte en función de aquello que estaba solicitando y esperábamos que la señora Belmonte fuera fiel al compromiso por el cual ella es concejala, ella es concejala para que hubiese un ayuntamiento con una mayoría de izquierdas, para que hubiese un alcalde o alcaldesa progresista y es muy raro el viraje que ha hecho la señora Belmonte de ser una persona que militaba en Podemos, que iba en las listas de Guañar y ha acabado dándole la alcaldía al Partido Popular. Nosotros veíamos el miércoles y el miércoles por noche que ahí estaba pasando algo raro y desgraciadamente siempre que el PP accede al poder, pues siempre hay algo raro, siempre hay algo raro que enturbia el poder ocupar la alcaldía y en este caso no sabemos qué ha pasado, no podemos afirmar nada porque no tenemos pruebas, pero siempre envuelve esa sensación de sospecha permanente cada vez que el Partido Popular accede al gobierno. Solo unos minutos después de que así sucediera, usted mismo hablaba desde el salón de plenos de Belmontazo, ¿lo siguen manteniendo? Sí, porque es la sensación que teníamos y que tenemos, que ha pasado algo raro, que no sabemos qué ha pasado pero que ha pasado algo raro y pensamos que ha habido un Belmontazo porque la señora Belmonte es muy raro que políticamente haya hecho lo que ha hecho, que en cualquier caso la describe a ella de una forma muy negativa porque supone realizar un fraude a la democracia, un fraude a una mayoría de personas que querían cambio en esta ciudad, que querían cambio en este ayuntamiento y que ahora han visto que eso ha ido a manos del Partido Popular y que nadie se equivoque, que nosotros hagamos esta lectura no quiere decir que no seamos absolutamente autocríticos con lo que ha pasado, que no entendamos que la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí, que tenemos que asumir que veníamos a construir un gobierno del cambio y se quedó en cambio de gobierno, pero no conseguimos llegar a un gobierno del cambio como podemos ver que hay en la Generalitat Valenciana, con el Partido del Botanic, en la ciudad de Elche, en Valencia, en Castellón o en muchas otras localidades. Nosotros, tantos así, que ya en el mes de noviembre abandonamos el equipo de gobierno, no solo, y lo dijimos en su momento, por la situación judicial del señor Echavarri, sino porque entendíamos que las cosas no se estaban haciendo de manera que se debían hacer en un gobierno plural, que había venido con un mandato muy claro de la ciudadanía de cambiar las políticas y cambiar las formas de hacer política. Con lo cual, esa lectura de qué ha pasado algo raro en el ayuntamiento y qué pasó algo raro en el ayuntamiento para que Barcala fuese alcalde, el señor Barcala fuese alcalde, no puede esconder que la izquierda tiene que hacer una reflexión y, más allá de pedir perdón, más allá de hacer autocrítica, creemos que hay que hacer cambios en las maneras de entender lo que tiene que ser la manera de gobernar, la manera de relacionarse entre los grupos de izquierdas. Compromir lo vamos a hacer y hace tiempo que ya dijimos que asumíamos nuestra parte de responsabilidad en esta situación, pero nos preocupa y nos preocupa mucho que ni el PSOE ni el ámbito del espacio de lo que hoy es guañar lo está haciendo. Y el Partido Socialista, con sus últimas decisiones, no es que no lo esté haciendo, sino que, además, está tomando unas decisiones absolutamente incomprensibles para cualquier alicantino o para cualquier alicantina y que, además, la alejan de la ciudadanía porque no entiende qué está haciendo el Partido Socialista porque cuando lo que se le pide es regenerarse, porque la agrupación de alicantina del Partido Socialista necesita regenerarse profundamente, pues vemos como los mismos vicios de hace 20 años siguen presentes. Ustedes piden desde Compromís al PSOE una regeneración interna y a guañar les piden que se aclaren sobre si quieren estar en la oposición o en el gobierno. ¿Por qué? Porque entendemos que esto no ha sido parte de los problemas que hemos tenido. Nosotros creemos que el Partido Socialista debe dar un paso al frente y si no lo hace en Alicante, el PSPB, a nivel del país Valencia, tiene que dar ese paso adelante para regenerarse porque si no van a ser parte del problema de esta ciudad y no van a estar en la parte de la solución de esta ciudad y toda la izquierda tiene que estar en la parte de la solución de esta ciudad. Y guañar, o el espacio político que rienda guañar, han de decidir si quieren ser gobiernos o oposición porque las dos cosas al mismo tiempo no se puede ser y eso lo hemos visto en este mandato. Que han querido jugar a ser gobierno y ser oposición al mismo tiempo y eso ha tenido efectos muy negativos para la gobernabilidad y para poder haber tenido un gobierno plural de izquierdas que hubiese cuajado y que hubiese hecho ese relato de pasar de un cambio de gobierno a ser realmente un gobierno del cambio que es lo que nos exigía la ciudadanía. En esta reflexión profunda que ustedes aseguran haber iniciado ya, supongo que habrá también un espacio, aparte de la autocrítica, para asumir esos errores. A día de hoy, 25 de abril, ¿qué pueden ustedes garantizarles a los ciudadanos votantes de izquierdas que no van a volver a acometer? ¿En qué piedras no van a volver a tropezar? Pues mire, la primera es asumir que si queremos un gobierno real del cambio tendrá que lidiarlo con promis. Y creemos que nos hemos ganado esa posición. Un gobierno real del cambio lo tiene que asumir con promis porque vemos que si lo asumen otras fuerzas políticas no tenemos esa garantía de que el cambio será real. Y eso implica que tenemos que asumir, que tenemos que liderar ese espacio progresista en la ciudad, que tenemos que reilusionar a la ciudadanía que votó cambio, a la ciudadanía que estaba harta de 20 años del Partido Popular y nos exigía que las cosas fuesen diferentes y asumir esa posición, y asumir esa posición de liderazgo en base a recuperar la credibilidad con un proyecto de ciudad que sea creíble, que sea viable, que sea ilusionante y que responda realmente a los retos que tenemos planteados como ciudad de presente y futuro. En ese sentido estamos realizando unas jornadas de ciudad para reflexionar sobre estas cosas, para poder tener preparado lo antes posible un proyecto de ciudad que sea serio, que esté trabajado y que responda al alicante del presente y al alicante que necesitemos construir en el futuro. Señor Bellido, ¿y cree usted que en estos dos años de gobierno del tripartito Compromís se ha ganado el derecho con solo tres concejales en el ayuntamiento de liderar estos bloques de izquierda? Nosotros estamos convencidos que sí, y además lo decimos de verdad, no es una cuestión de que nos hayamos venido arriba ahora, sino también porque hemos mantenido la complicidad con la sociedad civil, porque hemos seguido gobernando tratando de no perder el pulso en la calle, porque cuando hemos tomado las decisiones hemos tratado de tomar las decisiones acompañados de esa mayoría social que votó el cambio, y porque además creemos que una formación nueva como ha sido la nuestra, en la entrada a la institución alicantina del ayuntamiento, hemos demostrado una madurez política, una madurez democrática mucho mayor que el resto de grupos. Creo que todo el mundo, y creo que todo el mundo lo reconoce en esta ciudad, que el comportamiento institucional de Compromís ha sido mucho más propio que el resto de formaciones políticas. Hay un detalle, Compromís es la única formación en el ayuntamiento de Alicante que tiene los mismos miembros que cuando entró en el 2015. Todo el resto de formaciones del ayuntamiento han cambiado y además bastante sus concejales o concejalas. Hemos sido la formación que hemos aportado más estabilidad en el ayuntamiento de Alicante. Hemos sido una formación que hemos tratado en todo momento de apaciguar las aguas municipales y que esto no se convirtiese en un lío institucional permanente. Hemos demostrado que cuando hemos tenido que tomar decisiones duras las hemos tomado. Y nadie pensaba que Compromís se iba a ir del gobierno y los primeros que se fueron del gobierno fue Compromís. Y también cuando hemos estado en la oposición hemos demostrado que para nosotros la ciudad es lo importante y que a pesar de que estábamos en la oposición si había que aprobar unos presupuestos porque era bueno que la ciudad tuviese presupuestos nosotros los aprobaríamos. ¿Saben ustedes, señor Bellido, que no son los únicos que han dado el paso al frente para liderar este bloque de izquierdas? ¿Quiere escuchar conmigo lo que ha dicho este mediodía en la línea roja el portavoz del Grupo Municipal de Guañar, Miguel Ángel Pavón? Por supuesto. Nosotros no vamos a renunciar a la defensa de nuestras propuestas, nuestras ideas y vamos a seguir haciéndolo porque nosotros en el tiempo que queda nos vamos a reivindicar como representantes de la izquierda alternativa de esta ciudad. De la izquierda real, alternativa. ¿Qué tiene usted que decir ante estas declaraciones? Nada, el señor Pavón yo creo que Guañar es una fórmula política que surgió en el 2015, que no, que ya no estará en el 2019, no sé cuál será la fórmula, si se presentará Esquerra Unida por separado, si se presentarán en una coalición con Podemos, pero las cosas no han ido demasiado bien cuando la fórmula política del 2015 no va a valer ya para el 2019. Usted se había planteado, no sé si todavía sigue haciéndolo después de escuchar estas declaraciones, formar un bloque conexo entre todas las fuerzas de la izquierda para intentar, con este objetivo común, supongo, de combatir las políticas del PP, pues hacer una oposición contundente y conseguir desbancar de aquí al próximo año al PP de la alcaldía. Yo creo que ahora todas las formaciones de izquierda, formaciones progresistas, tenemos que tener nuestro espacio de reflexión y para poder prepararnos para el 2019. Es pronto, ¿no? Y creo que eso son procesos que tendremos que respetar todo el mundo, el de todo el mundo, y que hay que pasar, y que habrá que pasar y prepararnos para el 2019. Seguro que coincidiremos en muchas cuestiones en la oposición del Partido Popular y yo precisamente lo que quiero es que seamos capaces de poner nuestros proyectos en marcha, de regenerar aquello que haya que regenerar, de cambiar aquello que haya que cambiar para poder dialogar el día después de las elecciones, porque yo considero que los gobiernos plurales progresistas son la fórmula, porque se ha demostrado que tenemos un gobierno serio y solvente en la edad valenciana, formado por SOE y por Compromís, que en ciudades como Valencia, como Elche y como tantas otras están funcionando los gobiernos plurales, con lo cual yo no creo que el problema sea la fórmula de los gobiernos plurales progresistas. Aquí se han dado unas circunstancias, seguramente se han dado unos mimbres que han impedido que esto funcionase de la manera que tenía que funcionar en la ciudad de Alicante. Y yo lo que pido es que como vamos a tener después de las elecciones que no van a haber ni mayores absolutas, ni van a haber nadie que de alguna manera esté muy diferenciado del otro, nos tendremos que sentar otra vez, tendremos que dialogar, tendremos que llegar a acuerdos. Yo creo que es bueno que la izquierda sea plural y que pueda llegar a acuerdos, y lo único que decimos, con toda la humildad del mundo, pero con el respeto que nos hemos ganado, con la credibilidad que nos hemos ganado estos tres años, que Compromís luchará para tener una confianza mayoritaria en el ámbito de la izquierda y poder liderar un acuerdo de progreso, un acuerdo plural. ¿Le parece que hablemos un poco de las primeras acciones de Luis Barcala como alcalde de Alicante? Pero ha hecho alguna. Algo ha hecho, algo ha hecho ya. ¿Qué le parece a usted el reparto de competencias, por ejemplo? Empecemos por ahí. La memoria histórica queda diluida, igualdad en un principio sí, aunque luego han rectificado. ¿Qué supone esa tarjeta de presentación? Bueno, lo primero, agradecer que haya hecho caso a Compromís y la Concejalía de Igualdad, que en principio le iba a retirar de la visibilidad pública, lo cual yo creo que era un error desmesurado después de la situación que vivimos, después del mensaje que se lanzó en el pasado 8 de marzo, donde todas las cosas necesitamos la visibilidad de la igualdad y de la lucha de la igualdad de género, y eso no lo podemos poner en un segundo término, creo que era un error garrafal, y me alegro que haya hecho caso a Compromís, y yo lo que le digo es que siga haciendo caso a Compromís, que la Concejalía de Memoria Histórica pues la recupere, porque hay un proyecto muy bonito que es el de la Cánsita de la Memoria, que está funcionando muy bien, que lleva igual que igualdad, mi compañera María José Spuch, hoy ha dicho también que quiere hacer un eje cultural donde está también la Británica, la Británica que han tenido paradas durante estos años la sesión por parte del gobierno central, bueno, si a la reactiva nos parecerá muy bien, porque creemos que es una joya patrimonial que tenemos en la ciudad, pero que lo hagan recuperando la Concejalía de Memoria Histórica, será lo más inteligente, si apuestan por ahí, que creemos que es bueno que se apuesten por ahí, por recuperar nuestra memoria, porque será también un factor de dinamismo cultural, es un factor también turístico importante y además es una manera de reconciliarnos con nuestro pasado y con nuestra identidad como ciudad. Y también le pedimos que nos haga caso cuando le decimos que no pueden ser un gobierno de seis concejales y medio, que no puede ser que el señor Castillo no abandone sus competencias en la diputación, que son un minigobierno, que igual que teníamos un minigobierno socialista que no se merecía esta ciudad, ahora hemos pasado a un minigobierno de rebote y con Belmontazo, con lo cual, yo no sé si es que el señor Castillo no está contento de que el señor Barcal haya acogido a la alcaldía de esta ciudad, pero que le ponga un poquito de ganas y que se deje sus competencias en la diputación y que apueste por el ayuntamiento y ayude en el ayuntamiento. Porque no es creíble decir que se apuesta por el empleo y que el concejal de empleo no vaya a estar dedicado en exclusiva al ayuntamiento de Alicante. Eso es mentira a la ciudadanía. Señor Bellido, mañana el primer pleno en el que veremos a Luis Barcalá como alcalde, ustedes le van a proponer que se sume a esa petición para recuperar las inversiones perdidas en la provincia de Alicante, que en esos presupuestos generales del Estado tenemos 44 millones menos este año que en el anterior. ¿Es un regalo envenenado este para Barcalá? No, lo que es un regalo envenenado es como nos trata Madrid, como nos trata el gobierno de Rajoy y del señor Montoro. Los presupuestos del año 2017 eran terribles para la ciudad de Alicante y para la provincia de Alicante y este año son un 25% menos. Estamos hartos de estar en la cola de la financiación autonómica, de que no se atienda nuestra deuda histórica y estamos hartos de estar siempre en la cola en las inversiones del Estado y eso es lo que no se puede permitir y mañana el señor Barcalá tiene la oportunidad de decir a la ciudad si empieza a comportarse como un alcalde o si sigue siendo un delegado del señor Rajoy y del señor Montoro y nosotros le vamos a pedir que vote a favor de la Declaración Institucional de Compromís que lo que pide es denunciar el agravio que sufrimos el ataque de los intereses alicantinos que sufrimos en los presupuestos y un compromiso que se le pida a todos los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios que están en Madrid que cualquier enmienda que suponga una mejora de las inversiones para Alicante sea votada a favor y Compromís ya lo ha dicho Joan Baldoví ya lo ha dicho Ignacio Candela nosotros lo haremos si hay una enmienda de Ciudadanos del Partido Popular del PSOE de Podemos de quien sea que sea favorable a los intereses de Alicante nosotros votaremos a favor y sumaremos nuestro voto lo que le pedimos al señor Barcalá y también a los señores y señoras de Ciudadanos porque recordemos que este presupuesto es la condena a la ciudad por parte del señor Rivera y del señor Rajoy les pedimos que tengan también ese compromiso mañana en el Pleno que van a pedir a sus diputados y diputadas que si hay enmiendas que mejoran nuestras inversiones que votarán a favor para terminar ya ¿me permite usted una pregunta indiscreta? claro ¿creen el karma? bueno no soy demasiado de esas cosas acción es que no puede ser casualidad que se haya caído una pieza de 7 kilos de peso de techo del salón de plenos del ayuntamiento justo en el sillón que ocupa normalmente la señora Nerea Belmonte ¿no le parece? bueno nosotros este tema sí que lo hemos tomado con una sonrisa porque no ha pasado nada y porque no había nadie porque no había nadie como no había nadie pues podemos hacer sí que es verdad que yo hice alguna broma estos días hacíamos bromas de nada más entrar a Alcala pues se cae ya a trozos el ayuntamiento y vienen unas medusas peligrosísimas para atacar nuestras playas bueno en cualquier caso mañana este primer pleno no se podrá celebrar en su sede habitual en el salón de plenos será en el salón azul no porque más allá de la broma lo importante las medidas de seguridad obviamente son son imprescindibles y los técnicos municipales pues han dicho que no se puede que no se puede estar en el salón de plenos y con lo cual no estaremos unos técnicos municipales que tengo que tener yo también un recuerdo porque los pobres llevan un traje en este mandato que así es muy complicado trabajar bueno esperemos que en cualquier caso se celebre el pleno donde se celebre sea constructivo para la ciudad de Alicante y los alicantinos ese es nuestro deseo tenemos que despedirle hasta aquí la entrevista de hoy muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias y sabéis que vuelvo cuando digáis